Guarme es la tierra del amor Guarme es la tierra de la chicha Guarme es la tierra del encanto, de la vida, del amor De las guarmis muy bonitas Que caminan por sus calles con sus luces de neón Es Guarme nuestra tierra muy bonita Es la tierra donde el Inca conservó A las indias más hermosas de todo su reino, tal y suyo Guarme es la tierra del encanto Es la tierra donde nació nuestro amor Nuestros hijos, nuestros sueños Nuestra primera ilusión Son sus distintos, tierras, San Cachignas Son sus distintos, tierras de verdad Tienen tiempos de forjar Para ser grande al Perú